¡No me he llegado! Se aproximan malos y no llegará ayuda pronto. Pónganse al cubierto y sigan con vida. ¡No me he llegado! 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 Blancos enemigos abatidos. Pueden reabastecerse. Placas en la zona. Localícenlas y recojanlas. Estaban con carreras. ¡No me he llegado! Unvorengo. 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 ¡Suscríbete! 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 Buen trabajo. Se acercan unidades caninas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Drones enemigos en su espacio aéreo! ¡Atentos al cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bombas PM en los sensores! ¡Localícenlas y desactívenlas! ¡Lanzamiento de apoyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Se aproximan tropas E.M.! ¡Elimínenlas! ¡Gracias! ¡Se acerca un lanzamiento de apoyo! Insatisfactorio. Reagrúpense y prueben otra vez.